Una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, a propósito del debate constitucional que se vivió el año pasado, uno de los temas que estuvo en la palestra fue la ley de aborto en tres causales, a propósito de esta intención por parte de quienes promovían el nuevo texto constitucional de modificar algunos de sus aspectos que incluso ponían en riesgo la aplicación de la misma. Pero eso no quiere decir que esta ley funcione tal cual como se esperaba al momento de que fuese presentada y posteriormente aprobada. Bueno, para precisamente monitorear cómo ha sido la implementación de esta ley es que vamos a conversar a continuación con la directora de Corporación Humanas, Camila Matorana, a propósito de un informe correspondiente al monitoreo de la implementación de la ley sobre aborto en tres causales en materia de objeción de conciencia 2023. Camila, bienvenida acá a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí conversando con ustedes. Sí, vamos a hablar respecto de este informe que es bastante completo respecto de este tema, pero para entrar un poco en el contexto, ¿no? Y para que todos entendamos muy bien respecto de qué estamos hablando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de objeción de conciencia y cómo está también esto contemplado, por ejemplo, en el derecho internacional? Bueno, cuando hablamos de objeción de conciencia es bien importante, justamente, como tú dices, definir qué es. Nosotras entendemos que, y así lo explicamos, la ley te da un permiso para no cumplir la ley. Esa sería la forma más simple de explicarlo. Y en Chile no está regulada la objeción de conciencia. No existía hasta la ley de aborto en tres causales. Únicamente en una situación muy específica, que ciertos parientes varones de víctimas de crímenes de lesa humanidad podían excusarse de realizar el servicio militar. En base, bueno, al parentesco, ¿cierto? Pero ni siquiera la objeción de conciencia frente al servicio militar estaba regulada en Chile. Y aparece por primera vez esta figura jurídica en la ley de aborto por tres causales en 2017. Y claramente, por lo que aún conoce de lo que ha ocurrido en otros países, en aquellos lugares en que se ha avanzado en la legislación y en las políticas para proteger la autonomía y la decisión de las mujeres y las niñas, las fuerzas opositoras o antiderechos fortalecen este tipo de problemas o potenciales problemas como la objeción de conciencia. Entonces, siempre nos pareció que era algo que había que mirar con mucha atención. Y por eso, desde el 2018 en adelante, hemos venido monitoreando a través de la información que se solicita al Ministerio de Salud respecto de cuántos equipos contratados tiene y cuál es el número de esos equipos que se acoge o no a la objeción de conciencia según cada una de las causales. Y ahí nos encontramos, lamentablemente, ya este por sexto año, que en los hospitales públicos es ampliamente invocada la objeción de conciencia, especialmente por parte de los obstetras, en la causal violación. Es decir, es invocada la objeción de conciencia por parte de estos obstetras para no intervenir en la interrupción de un embarazo cuando la causal es invocada en la violación. Y eso nos parece preocupante pensar que del total de obstetras que trabajan en hospitales públicos, funcionarios públicos, el 46% se acoge a la objeción de conciencia para no intervenir cuando una niña o una mujer víctima de violencia sexual solicita la interrupción del embarazo. O sea, es como casi uno de cada dos. Y eso se ha mantenido en el tiempo. Entonces, no es una situación aislada o una fotografía de un momento. Es algo que ha permanecido en el tiempo, que se ha instalado. Y eso lo encontramos preocupante, que se haya instalado de alguna manera en el tiempo. Porque esto genera dificultad porque en promedio, el 40% puede decir, bueno, no es tan alto. Pero hay lugares en que la proporción es muy alta. Hay hospitales en que todo el equipo de obstetras se acoge a la objeción de conciencia o más de dos tercios. Y eso es como el foco de nuestra mayor preocupación. ¿Cuáles son esos hospitales y cómo lo hacen? ¿Cómo resuelven la tensión en cuando una proporción tan alta como 67%, 70%, 85% se declaran objetores de conciencia? Ahora, Camila, ¿a qué atribuyes que ocurra esta situación? Que existe este porcentaje tan harto de funcionarios que se acogen a esta objeción de conciencia. Es complejo aventurar por qué ocurre tanto. Pero hay hartos elementos que uno puede poner como sobre la mesa. Más que yo decir, por esto ocurre. Una primera cuestión que es la que más nos disconforma, digamos, es cómo está regulada la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, como se reguló en Chile con esta ley de tres causales, es de una manera general. O sea, se pueden acoger a la objeción de conciencia los obstetras, los anestesistas, las enfermeras matronas y técnicos del pabellón. Y para hacerlo no tienen que invocar ninguna, no tienen que señalar ni fundamentar cuáles son las razones de conciencia por las cuales ellos no van a participar cuando sea invocada la causal violación. Entonces, como que parece un poco fácil que tú solamente llenas un formulario y dejas de hacer un procedimiento que de lo contrario tendrías que hacer. Y eso creemos que, por una parte, no se condice con el carácter excepcional de esta figura jurídica a nivel, como tú señalabas, al principio de los estándares internacionales de derecho humano. Y tampoco se condice con la seriedad que debe tener acogerse a un beneficio de no cumplir la ley por razones de conciencia cuando estás hablando del derecho a la libertad de conciencia y religión. Como que es una decisión un poquito seria para que solamente tú lo hagas por eventualmente comodidad de no participar en un procedimiento. Ahora, también esto se vincula con cómo está regulada los derechos y deberes de los objetores de conciencia y de los no objetores. Y esto es súper importante y no se difunde demasiado y eso entonces genera que no se conozca, no se puede exigir. Lo que la regulación plantea es únicamente que yo me puedo excusar del procedimiento de interrupción del embarazo. Pero de ninguna manera, por razones de conciencia, porque no comparta la decisión de esa mujer, puedo obstaculizar su acceso a la información, negar un diagnóstico, un tratamiento, una orden médica, la atención post-intervención está regulada que únicamente lo que yo puedo dejar de hacer es la interrupción misma. Pero todo el resto de la atención debe estar garantizada. Y en la práctica lo que uno ve es que eso no siempre se cumple. Y eso también debiera poder, así como nosotros decimos, el 46% son objetores de conciencia. No sabemos cuántos otros profesionales están obstaculizando igual que las mujeres y las niñas puedan ser atendidas sin tener que decirlo o sin tener que registrarse. Porque no hay campañas de difusión. Si eso es una de las barreras más graves que tiene esta ley, no hay dispositivos de información para las mujeres y las niñas que eventualmente se puedan encontrar en alguna de estas tres causales. Entonces, cuando tú no conoces tus derechos, cuando no sabes, cuando el equipo de atención primaria no tiene claro que existe esta ley, cómo funciona, a dónde derivar, no se aplica. Nadie la exige. O queda como un rumor en la atención. Y eso nosotras lo vemos muchas veces en los casos que nos toca atender. Ahora, Camila, tú mencionabas que efectivamente estamos hablando prácticamente de un 50% de los funcionarios que se han acogido a esta objeción de conciencia, pero que en algunos servicios, en algunos hospitales, la proporción es aún mayor, dos tercios, incluso el 100%. ¿Qué pasa en esos lugares? ¿Qué pasa con las mujeres niñas que quieren acogerse a esta ley y no lo pueden hacer porque prácticamente la totalidad de los funcionarios son objetores de conciencia? ¿Hay alternativas para esas mujeres? ¿Cómo opera eso? ¿Debiera estar regulado cómo opera? Ahora, estamos hablando de hospitales públicos en que hay dificultad para la atención de las mujeres porque la proporción de objetores es muy amplia. Y entonces aquí tienes, tú dices, bueno, entonces que apliquen los protocolos, que operen los protocolos. No estamos hablando todavía, y ahí no hay, es bastante opaca la situación, de las clínicas privadas que son, se acogen a la objeción de conciencia institucional, que es otro problema que tiene esta ley, que crea esta figura de objeción de conciencia institucional como si las clínicas privadas tuvieran conciencia, ¿cierto? Y esa decisión está ahí y como que se adoptó en el 2017, fue una decisión del Tribunal Constitucional, no del Parlamento, y luego nos quedamos con esa ley y nadie más volvió a hablar de que había que cambiarlo. Y eso también nos parece preocupante porque luego tuvimos el proceso constituyente, como tú decías, y como que querían correr la barrera aún más allá de ampliar, seguir ampliando la objeción. Y nosotros creemos que no, que se debe mantener restringida y debe conformarse a estos estándares de carácter excepcional y de carácter individual. Pero bueno, hay en Chile 68 hospitales que, de acuerdo al Ministerio de Salud, están habilitados para la implementación de esta ley. Uno de cada cuatro de estos hospitales tiene más de dos tercios de obstetras, objetores de conciencia en causal relación. Entonces, es como, ojo, preocupación. Fuimos a mirar como un zoom de estos hospitales y ninguno tiene un protocolo, les preguntamos por solicitud de acceso a información pública, ninguno tiene un protocolo específico sobre objeción de conciencia. Hospitales que tienen más de dos tercios de objetores de conciencia. De estos 18, seis no tienen un protocolo especial sobre la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, como que se guiaran directamente por la norma técnica. O, si tienen protocolo local, el protocolo no dice ninguna frase, porque nosotros lo revisamos, no dice nada de cómo atienden, cómo resuelven este tema de... Claro, la objeción de conciencia está reconocida por la ley, un profesional la puede invocar, pero cómo ese hospital resuelve la atención de la mujer a una niña que requiere la atención. El protocolo no dice nada, en seis hospitales. Entonces, como tenemos dificultad, es como que fuera muy opaca esta situación de cómo se resuelve. Se resuelve cada día, discrecionalmente, no lo sabemos. Y de los otros hospitales hay cinco, de los doce que quedan, por así decirlo, hay cinco que plantean derechamente si hay un... Si se concurre una paciente, estoy inventando una frase como promedio, si concurre una paciente y la atiende un médico objetor, la derivará, y algunos indican a qué hospital, y otros solamente dicen, se la derivará, que tampoco nos parece una regulación adecuada suficiente. Si estos están los protocolos así de vago, creemos que esa información es mucho más compleja que la mujer la pueda recibir. No sabemos cómo es esa ruta de una adolescente víctima de violación cuando va y se va a enfrentar un equipo objetor, si va a operar o no. Como en otros hospitales sí plantean, por ejemplo, si la paciente concurre y el equipo es objetor, será citada al día del siguiente. Se llamará por teléfono al equipo no objetor para que la venga a atender. O sea, existen alternativas y en algunos protocolos están previstas expresamente y eso es muy importante. Pero no sabemos si se hace difusión de esa situación o solamente se rumorea, no, es que allá hay muchos objetores, entonces como que la gente a lo mejor quisiera no ir. La... Ay, te iba a decir algo más. Sí. Mientras recuperas la idea, Camila, bueno, estamos conversando con Camila Maturana, directora de Corporación Humanas a propósito de este informe correspondiente al monitoreo de la implementación de la ley sobre aborto en tres causales en materia de objeción de conciencia correspondiente al año 2023. Te quería preguntar un poco, bueno, nos quedan algunos minutos, te quiero hacer dos preguntas, pero esta dice relación con la responsabilidad de las instituciones de educación superior, porque acá, en cierta forma, cuando se habla de objeción de conciencia, uno tiende a relacionarlo con la formación de las personas o las convicciones personales que puedan tener respecto de uno u otro tema. Y para la formación de una convicción es muy importante la formación. Bueno, ¿está pasando algo ahí en nuestras instituciones de educación superior en materia de salud que no se está abordando muy bien este tema? ¿Cómo lo ven ustedes? En general es un tema bien de fondo, o sea, es bien de fondo lo que tú estás planteando, porque la formación de quienes van a ser los equipos de salud en unos años más es clave, no solo en temas de objeción de conciencia, en general, en derechos sexuales y reproductivos. Y, por cierto, que se requiere profundizar. Hay quienes han estudiado, yo no soy experta en eso, hay quienes han estudiado las mallas de las distintas carreras de la atención de salud, porque aquí no podemos pensar solo en obstetas, tenemos que pensar en enfermeras, matronas, kinesiólogos. Todos los equipos de salud, hasta nutricionistas, van, en algún momento, a interactuar, a corresponderle a atender a una mujer, a un adolescente, a una niña. Y es muy importante que tengan una formación en género y en derechos humanos para que los derechos sexuales y reproductivos, la vivencia de la sexualidad, sea incorporada en la atención de salud de manera respetuosa, promoviendo la autonomía y respetando las decisiones de las mujeres y las niñas y asegurando que las experiencias que ellas tengan estén siempre marcadas en relaciones de respeto y consentimiento. Entonces, yo creo que va más allá del tema de la objeción de conciencia, cómo se transmite, cómo se forman los equipos de salud de manera que puedan ejercer su trabajo tan importante respetando que quien tiene en el frente, aunque sea una niña, es una persona con derechos, es una persona con autonomía a la que yo tengo que respetar sus decisiones y, eventualmente, resguardar si estuviera, por ejemplo, enfrentando una situación de violencia sexual. Y ahí yo creo que todavía falta un poquito bastante, un poquito bastante, la acabo de inventar, falta bastante los equipos de salud, cómo se relacionan con las usuarias, con las mujeres embarazadas, con las adolescentes, respetando que son sujetas de derechos, mujeres que toman sus propias decisiones y que no deben ser tratadas muchas veces de manera infantil, cuestionándolas, estigmatizándolas, poniendo en duda sus relatos, etc. Camila, nos quedan unos minutos ya para ir cerrando la conversación. Gracias a todos los datos que ustedes pudieron recopilar en este informe, ¿qué recomendaciones hacen para efectivamente ir cambiando esta situación y que la aplicación de esta ley no sea tan compleja? Nada muy creativo, la verdad. Eso es lo preocupante, que llevamos un montón de tiempo, varios años, no somos las únicas, se han hecho varios monitoreos de cómo se implementa la ley y todos llegamos a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Información sobre los derechos que esta ley reconoce a las mujeres y las niñas. Difundir esta información, hacer campaña, difundir para qué? Para que las niñas y los adolescentes sepan cuáles son sus derechos, que la ley reconoce, para que los puedan ejercer y que los equipos de salud, no pensamos nosotros que los equipos de salud todos quieren que las mujeres y las niñas no tengan opciones, pensamos que no conocen y a medida que conozcan que hay derechos protegidos por la ley, en general los equipos cuando hay algo que es ley son muy, como que todo se ordena y sigue el curso regular. Entonces, pensamos que es muy importante la información en la ley y esto no es un invento muy creativo de corporación humana, es bien sencillo, ¿cierto? Pensamos también que tiene que haber capacitación a los equipos de salud en todos los niveles, no solamente en los hospitales que van a atender estas situaciones de tres causales a lo largo de la ruta de atención, en la atención primaria, tienen que tener la capacitación suficiente para poder, por ejemplo, detectar cuando hay un embarazo tempranamente y que esa niña tenga alternativas porque si el tiempo se pasa esta ley el problema que tiene es que la causal violación solo se puede interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas o 14 semanas si es una niña menor de 14 años, entonces el tema de la oportunidad es muy importante. Capacitación, como decía, nosotros creemos que debe estar asegurado en todos los equipos, en todos los establecimientos de salud que existan equipos no objetores. Para mantener esta situación y poder respetar la objeción de conciencia también se tiene que garantizar la atención adecuada de la mujer y las niñas y para eso en todos los establecimientos porque si no lo que ocurre es que las mujeres se normaliza que puedan ser derivadas a otro lugar. Eso nos parece que no corresponde porque no es un tema de infraestructura o de insumo o que una atención que en ese hospital no se puede dar, es solamente por razones ideológicas que la mujer o una niña estamos pensando que son víctimas de violencia sexual que a lo mejor la van a derivar a un establecimiento a 100 kilómetros. Eso no debe ocurrir en un país moderno respetuoso de las niñas. Bueno, la capacitación que todos los equipos existan en todos los hospitales equipos no objetores y sistemas de monitoreo y fiscalización son cuestiones como la más básica y derogar la objeción de conciencia institucional idealmente. Muchas gracias. No, Camila, gracias a ti por habernos acompañado a esta hora de la mañana, directora de Corporación Humanas para hablar respecto de este informe monitoreo de la implementación de la ley sobre aborto en tres causales. Si alguna auditora, auditor, quiere revisar el informe, ¿está alojado en alguna plataforma? Sí, en todas las redes sociales de Corporación Humanas y en la página web también. Ahí está. Que lo pueden encontrar. Muchas gracias. Ahí está entonces para que lo pueda revisar con mayor detalle. Muchas gracias, Camila, por haber venido. Te esperamos pronto. Gracias. Y nosotros también nos despedimos. Son las 9 de la mañana con 54.